Hola, si vas a hacer tu portafolio para la evaluación docente este año, ya te habrás dado cuenta que están disponibles las instrucciones, o sea, el manual de portafolio y también las rúbricas. La gracia es que en el manual están las instrucciones que tienes que seguir y en las rúbricas cómo nos van a revisar. Porque claro, además está el marco de la buena enseñanza donde vienen los descriptores de lo que se está buscando, de lo que se está evaluando, pero en las rúbricas tú vas a encontrar cómo exactamente te van a revisar, qué cosas explícitamente tienen que encontrar las personas que te van a revisar. Entonces, por ejemplo, en la primera actividad nos dicen que tenemos que planificar tres clases. Entonces la gracia es que uno busque en el marco de la buena enseñanza los descriptores con los que tú puedes cumplir con estos criterios. Y además de eso, una vez que tengas descrita tu respuesta, es bueno revisar si cumple o no con las rúbricas. O sea, si pasa o no la revisión. ¿Están realmente explícitas las cosas que tienen que buscar que están en esas rúbricas? Y eso en el fondo es lo que tenemos que ir verificando cuando revisamos nuestro portafolio. Y ahora te va a pasar a lo mejor que estás leyendo, hay bastante información y puede que te pongas nerviosa. Incluso hay colegas que me dicen que tienen miedo. Lo mejor que puedes hacer es juntarte con los colegas a ese grupo para que se puedan ayudar a hacer sus portafolios. Y además te puedes integrar en uno de mis cursos. Y en este video te tengo que avisar que la próxima semana empieza un curso intensivo en el que vamos a ver todas las tareas del portafolio de una manera intensiva en una semana, teniendo clases de lunes a viernes en la tarde. Y la idea es que después de ese curso intensivo ya quedes claro, clara con todo lo que hay que hacer y puedas ir desarrollando más fácilmente tu primera versión del portafolio o ya el portafolio final. Para que empieces ya lo antes posible y puedas editar y te vaya mejor. Eso. Nos vemos en las clases.